Soy yo, J. Manuel, el líder En la casa usan falda y se salen pantalones Y no quieren aceptar que le dan sus pecos soles La mujer le da Y te dije, yo no soy mamita, no Y tú Escucha el swing del líder Yo le aconsejo, compadre, que se pierde los calzones Yo le aconsejo, compadre, que se pierde los calzones No se le vaya a pegar unos cuantos pecos soles No se le vaya a pegar unos cuantos pecos soles Y por eso Yo le aconsejo, si usted tiene su mujer Si a ella le da, devuélvale usted también Pero mucho cariño, denle abrazo y besito Denle su cariñito, denle amor, denle grito Denle beso a más ternura, denle su cariñito Denle abrazo y besito, amor, denle grito Con la mía y se negoció, como ella me quiere dar Que me dé por la mañana, que esta noche la voy a noquear Pero mucho cariño, denle abrazo y besito Denle su cariñito, denle amor, denle grito Que ella me dijo temprano, que esta noche quiere boxear Sus cinco round que tiramos, no me deja descansar Soy yo, J. Manuel, el líder Cuando ella y yo nos cuadramos, que nos subimos arriba Ella me da, yo le doy, y juntico gritamos así Toma, dame, toma, dame, toma Yo no soy mamita, no Toma, dame, toma, dame, to, 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 toma ¡Aurelio López! ¡Vamos al manto!